El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Zacatecas obtuvo del juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, sentencia condenatoria contra José N. y Juan N. por su responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La sentencia otorgada para José N. fue de cuatro años, dos meses de prisión y una multa de 9.320 pesos y para Juan N. tres años de prisión y una multa de 6.721 pesos. La tarde de este miércoles, Protección Civil del Estado de Zacatecas atendió una volcadura de un vehículo de la marca Chevrolet color rojo con placas de circulación del Estado de Zacatecas. Los hechos tuvieron lugar sobre el Boulevard Héroes de Chapultepec en la glorieta que conduce al Centro Comercial de Galerías. Con una inversión de por lo menos 322 millones de pesos con Quantum, la administración tellista deja a la entidad el mejor parque en su tipo de la región centro-norte del país, siendo una de las obras más importantes de su administración. Este parque fue diseñado para impulsar el desarrollo científico y del conocimiento bajo el modelo llamado triple hélice, al involucrar al gobierno, a las empresas y a la academia. Este espacio tiene una extensión de 44 hectáreas y a la fecha se ha completado la primera etapa con 11 centros de desarrollo e investigación ya concluidos. En este tema de investigación ya están en funcionamiento cinco, el de metalúrgica, matemáticas, telecomunicaciones e ingenierías de software. El pasado martes 7 de septiembre se ensambló la última parte correspondiente a la estructura metálica del Cristo de la Paz, el cual se convertirá en el más grande de México. Se pretende que esta obra sea concluida por parte de la siguiente administración, lo que traería un importante derrama económica y de empleo para la zona.